...que analiza cuestiones que tienen que ver con las desigualdades. Pero esto hace, este partir desde abajo, este arranque político desde la base, se ha, o ha permitido que se creen y se le han iniciado procesos de pensar, procesos de crear y procesos de exigir, que yo estoy encantada en Bolivia, se decía al compañero hace un momento, estoy encantada de la manifestación que públicamente hacéis las mujeres en Bolivia, de todo lo que entendéis que es el futuro de una sociedad de mejor corazón. Por tanto, digo que se crean por fin esos procesos de pensar, esos procesos de crear, de exigir la inserción de políticas que integren una política de género. Esto lo posibilita la elección de este estudio, este libre estudio que estamos presentando esta noche. Si las estadísticas y este libro también lo reflejan, nos dicen que la baja participación de la mujer en la política y en la vida social se debe a obstáculos e impuestos en diferentes niveles, es un análisis muy concreto. Y nos habla de que las mujeres tenemos obstáculos en esa participación social y política a tres niveles. Uno, el nivel macro, que ese macro nivel pertenece al Estado y a la sociedad. Es definitiva que creamos un estereotipo sexista que hay que romper definitivamente. Otro nivel, el micro nivel, que es la familia. Basta ya. No podemos sentirnos culpables. No es verdad que le robemos tiempo a nuestra familia. Que va, que va. Vivimos el tiempo con nuestra familia, con nuestra intensidad. Ofrecemos a nuestra familia... Gracias. Gracias. Gracias.